voy a tratar de caer en esta casita, esta casita se ve, se ve con un buen delude no, ya se mataron al Casey, pero creo que el Sommer se mató a dos que bueno, si wey, ya con esa cantidad de suscriptores ya puedes hacer en vivos aquí tengo dos escopetas, Casey o Sommer si caes acá, tengo esta y esta wey, por si quieres alguna de esas también tengo minis para ti buena wey tengo splashes wey, para tirar quien le falta vida, el Casey, vete Casey son todos wey dice, cuando nos ganen el dos contra dos, te la acepto por mientras queda tarde, a la bestia wey, no mames wey, que pedo wey cuando hubo predio entre ustedes, si yo que se que ni se conocían wey pelea wey es mas wey, dice que ahorita van a echar el dos contra dos y lo vamos a expectear wey yo tambien wey me voy a morir tengo once de vida, nueve no mames ya se wey ya se wey la otra vez estaba viendo un no mames wey un wey que hace uno versus escuadra wey parece fácil wey ah, de nuevo, hola disculpame que apenas te responda estoy bien, gracias por preguntar siiii siii n y a n aunque se n d no sé si es el original ah no, el arcade, ¿no? ¿el galaxy? está bien, está bien, no es juego uy, tengo uno acá, este, acá atrás, a ver vamos, dejé mi escopeta, como soy un animal bueno, creo que este güey traía escopeta no mames, ¿hasta dónde está la pinche zona, güey? mira el mapa, güey ya voy, ya vi, está bien lejos, güey no mames, ¿qué pedo, güey? básicamente lo que nos tenía que dar es desventaja eso es lo que por mí no creo que no, no mames, yo llevo uno, güey ¿qué hace güey? A la vez, el bomber Si, ya, ya está nada De jugar en PC Yo seguí al otro mes Y es que yo pensaba que yo iba a dar Yo apenas allá salí de zona Acabo de salir Acabo de encontrar estos splashes Por si vienen ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, un vato está subiendo a cable Vete a caer si tengo curación No, macho, es que me enferme No Me enferme de la zona No me disto Entra Solo tengo 5 balas de escopeta Si alguien trae Si Ah, ya me dejó el Casey Ah, solo me dejó 5 Agarro estas Las agarro, las agarro Las agarro No tenía ganas de estar en el chavito Pero bueno Hazte con arranques O si O si Va a salir de ring Si, wey Que le dije a mi Compa, wey Que si Y dice que si, wey Pues ya le dije, wey Va, wey Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete, wey Yo le peleo en lo que te curas Hola, firma Ese, wey Que pedo, wey Que trae, wey Va Yo los tengo están arriba, creo, wey Bueno Aquí tenemos curaciones Creo que yo también Si, tenemos que A huevo Cayó uno arriba Le quité un poco de vida Está guay Ya, wey Se lo mataron, wey Ya que andan enojados, wey Hacia allá Ok Veo uno acá, wey Va madreadísimo, wey Está bien guay Ese, wey Ya lo mató Ese, wey Vamos con Casey Creo que tiene gente, wey No, ya estoy con él No, ya estoy con él Ya lo matamos No, con el Somer, digo No, ma Ahí se veía cerca Aquí, wey Yo me quedo con el Somer, wey Yo me quedo con el Somer, wey Ahí les iba uno, wey Ahí les iba uno, wey Sí, aquí hay tres Creo adentro, wey No mames, wey No sé cuánto de vida se quedó arriba, wey Voy con ustedes Voy a tratar de llegar con ustedes Me va a curar, wey Tengo vida Ábreme acá, wey Ábreme, mándate Arriba teníamos otro, wey Sí Ya estoy en zona Me voy a subir arriba de Hijos de su Mouser Vienen por mí estos weyes No, wey Me acaban de hacer Cagada, wey Buena, wey ¡A la mierda! ¿Qué es eso, wey? Me está reviviendo Buena Mete, mete para acá, wey Métete, métete, métete Me avisas, me avisas si entran Lo maté, wey Pinche animal Mírale por castroso, wey Vamos, 33 kills Tengo Tengo, ¿cómo se llama? Curación para ti, mándate Ah, ya te curaste, wey Wey, va, va, va De casualidad ¿Vende bigs? Oh, sí, ay, wey Compro uno Y hay que compre otro Alguien Nos quedan tres, wey Ya ganamos esta, wey Aguanta, wey Pero no te avientes solo, wey Hay que asegurarla, wey Los viste, ¿de dónde? Por acá me dieron Ok El menos es que los animales estén ahí Si, ahorita los topamos ahí En zona, wey No, ahí no están Ese es uno, ¿no? Pero Los otros Buena, wey Voy, wey Que buena, wey Nada mal ¿Cuántos tienes? No, ¿y cuántas tienes? 35, creo ¿36, wey? Algo así, wey A ver, vamos a obtener 37 eliminaciones En total, dice No, no, no No, no